Hola, ¿cómo están? Adivinen quién regresó. ¿Quién regresó? ¡El murciélago! ¡Mucho padre! ¡Panamana, panamana, panamana, panamana! Recuerdo que había tenido la presencia del murciélago y ella no se atrevía si a espantarlo, si a adoptarlo o qué pedo. Sospecho que es el mismo del año pasado. Ah, es muy probable. Es muy probable, porque yo no le hice nada. Claro. Entonces, como no le hice nada, él se fue y dijo, bueno, aquí es seguro, esta chava digamos que es permisiva. Él se fue solito en determinado momento, sepa la madre, momentos biológicos en que el murciélago necesita un poco de fiesta y luego, bueno, creo que mi cochera es su casa de verano en realidad. Aún no lo he visto, pero ya me dejó en el piso marcas de que está. Estoy aquí. Y en la pared también suavizo de que volvió a instalarse en el techo. Bueno, espero que no haya crecido mucho. Claro, sí, totalmente. Es verdad, porque todavía no lo vimos y nos aparece un pinche Ben Affleck colgado en el techo. No manches. No mames, bueno. Bueno, pero ¿y si creció mucho o creció mucho? Tendré que estar al pendiente y entrar rápido a la casa en un tiempo récord. Bueno, pero si creció mucho, ya debe tener una chamba y todo el pedo y le puede cobrar una renta. Claro, claro. Ya le puede aplicar la renta. No sé si se va a atrever a hablarle cara a cara al murciélago. Sí, porque no. Él está dado vuelta, pero no importa. Tengo sentimientos encontrados y aquí es donde digo que comparto plenamente. Por un lado me dio... Por un lado me preocupé de nuevo. Y pues claro. Dije un pinche puto murciélago que es colgado, que peligro con los niños que vienen. Y por el otro lado me dio gusto saber que volvió. Que volvió, claro. Es verdad, porque... Y bueno, eso lo convierte automáticamente en mascota. No sabemos si el murciélago es mascota suya o usted es mascota al murciélago. Eso hay que verlo. Pero qué bonito es lo bonito. Generalmente es lo mismo siempre. Sí, generalmente es lo mismo siempre. Todos los hombres son mascotas de los perros y los perros son mascotas de los hombres. Sí, y los hombres son mascotas de las mujeres. También, claro. Y así que bueno, yo lo que... El proceso siguiente... Y las mujeres son mascotas de sus estilistas. Sí. Pero bueno, más allá de esas relaciones mascoteriles, póngale un nombre. Tendría que poner un nombre. Yo, Bruce Wayne me parece acertado. El problema es que es un animal nocturno y quiere jugar de noche.